Así que arrancamos ahora con el paquete número 5 del periodo 5, así que vamos a seguir armándoles muchos paquetitos para que ustedes se enamoren y me digan cuál de todos les gusta, recuerden que esto es hasta que la garganta aguante, ¿verdad? Para que yo les pueda explicar todos los paquetes que están formulados y espero de verdad miren su foto de confianza, si alguna vez no lo has hecho, lo último que se pierde es la fe y la esperanza, así que yo espero a que ustedes me llamen y se animen a hacerme alguna compra, recuerden que todos los paquetes yo los amo imaginándome qué me gustaría, así que yo los hago con mucho cariño, mucho amor, si ustedes quieren que modifiquemos algo que ustedes ocupan en casita, háganmelo saber y les hago saber cómo lo podemos modificar, ¿ok? Yo aquí hago lo que ustedes me digan, eso no es lo que yo quiero, así que vamos a arrancar y a ver qué es lo que todo contiene este paquete. Todo este paquete llevamos de todo un poco, ¿cómo lo que es? Empezamos aquí de este lado nuestra placerolita de 6 cuartos triple A y recuerden que esta viene en el NUO por 249, última oportunidad para poderlo adquirir porque estuvo el mes pasado, así que solamente este mes aprovechen porque estas vienen juntas y esta es la ollita de 4.5, recuerden que viene con sus piquitos y la tapadera trae sus orificios para derramar cualquier tipo de líquido, así que está súper genial, muy bella para poderlo adquirir. Yo siempre pongo una cuchara para mover cualquier cosa porque es muy importante que siempre cuidemos nuestros utensilios para no rayarlos, ya sea aunque sea de ser nociudable, estos son de goma, perfecto, pero si ustedes lo quieren ya saben, ustedes me dicen y quitamos si ustedes ya lo tienen. Yo aquí, corazones, he puesto este, muchos me han dicho, van a ver, las servietas no van, ¿ok? Las servietas son de adorno. Siempre me han dicho, van a ver, ¿por qué no pones otras cositas que mira, yo ocupo? Así que me dieron la idea y me dijo, que se lo voy a poner. Este es para poner cucharas, cuchillos, tenedores y miren, ahí pueden poner servilletas, así que está súper genial. Este se llama el servilletero para poner accesorios, ¿ok? También he puesto la olla de 16 cuartos porque la compra, como la están alcanzando arriba de 550, le dan la olla por 69.95, así que está genial. Es de 16 cuartos de la colección Cook Solution para que la aprovechen y no la pierdan, porque recuerden que pueden llevársela. También, mis amores, otra de las cositas, a ver, déjenme, espérenme tantito, aquí tengo esta hojita que también la compañía, yo no la he puesto, pero los paquetes que sean arriba de 800, porque estamos alcanzando la compra de 550, pueden llevarse ambos. Yo no he puesto la bandeja con los cuatro utensilios, solamente he tomado esta, pero si ustedes me dicen, Bani, añádemelo también, lo podemos añadir y sería 65 dólares más, más impuestos de envío. Así que yo he puesto solamente esto, pero también se puede añadir este si ustedes lo quisieran adquirir. Así que, ¿qué más nos podemos llevar aquí en este paquete? Nos he puesto el fabuloso y lo más nuevo que tenemos de parte de la compañía, nuestro rallador 3 en 1. Aquí trae la hoja más gruesa para rallar lo que venga siendo nuestros quesos, vegetales, repollo, zanahoria, papa, lo que ustedes quieran. Como también trae aquí sus otros dos accesorios más para hacer cualquier tipo de tamaño, para rebanar y rallar. Así que viene junto con también, con su basecita, esta es de 6 tazas y lo ponemos aquí y de esa manera pues rallamos nuestros alimentos que queramos hacer. ¿Qué más vamos a tener? Este va a ser la clásica. Recuerden que este yo lo estoy usando como un ejemplo. Es el mismo tamaño, la misma dimensión, la diferencia que es clásica. Yo aquí les estoy poniendo una de triple A, pero la que van a recibir es clásica. ¿Qué es clásico? Clásico es como este material, mis amores. Este, como el sartén. Este es el clásico, ¿ok? Es lo que van a recibir. La misma dimensión, solo que clásica y su tapadera, sí, es la misma esta que ustedes ven acá. Así que esta es la misma de 9 cuartos. Solo si quieren adquirir ciertas cosas, ustedes me dejan saber y con gusto porque también se puede vender individual. No requiere compra nada de libro, así que aprovechen. También nos podemos llevar el sartén. Recuerden que este pagamos, su valor es $2.30 y pagamos únicamente $39.95. Es antiadherente de 12 pulgadas y es hondito, como también trae con su toallita para secar las manitas o para ponerlo cualquier cosita ahí de adorno. Así que está espectacular. Yo he puesto aquí el termo, el termo. Recuerden que el termo es para llevar comida, para llevar agüita, para frío y caliente. Y también trae sus accesorios de forma, ¿cómo se llama? Para poner dos tipos de diferentes cositas, como cosas secas y a la misma vez como caldosito. Mire, así que si ustedes quieren adquirirlo solo, lo pueden hacer por $79.95. Si lo quisieran agarrar a que mismo así en el paquete, también. Si ustedes me dicen, vale, solamente me interesa 3, 4 de estos adelante. Se puede poner la cantidad que ustedes quieran en casa. Así que ya saben, para sus esposos o sus hijos, quien quiera. He puesto también la olla Cook Solution de 8 cuartos. Recuerden que esta la vamos a querer por solo $129. Su valor es más de $200 dólares, pero ahorita está súper genial para podernosla llevar. Así que está súper grandecita, onda y de forma de hacer cualquier tipo de guiso. Unas papas a la mexicana, unas costillitas en salsa roja, salsa verde. Cualquier tipo de guiso es genial. Y si le hace falta en casita y no quiere estar picando con el cuchillito, pues aquí les le pongo el multirrebanador 3 en 1 que sirve para picar. Tomate, chile, también sirve para rayar, no rayar, rebanar. Fresas, kiwi, hongos, porque trae esos accesorios en tamaños grandes y pequeños. Como ustedes quieran, también pueden picar cebolla. Lo bonito de este también, miren, este es para rebanar y este es el accesorio para tamaños más grandes. Y lo bonito es que cuando uno pica, uno pone el esta, obviamente lo tenemos que partir como a la mitad, pues tampoco hay que exagerar y ponerlo entero y que no va a agarrar, ¿verdad? Así que una vez que uno lo, este, ay perdón, lo baja, a veces la comida se le va a meter aquí, no se preocupe, a todos lo hacen, pero a la perfección. Trae este peinito, así como cuando uno se peina el cabello, pero esta diferencia es para esto. Y aquí, miren, sacamos el alimento que se le haya quedado. Así que está súper, súper bello y aquí mismo también puede servir para guardar, porque si tenemos algo, aquí mismo lo dejamos y así nos hace más fácil y práctico todo. ¿Cuánto tiene de valor todo este paquete? Pues ahora les digo, tiene un valor de más de $1,920 y tú y yo podemos pagar por toda esta belleza que tú ves acá, sólo $825. Así como lo oyes, $825 y apártalo con un depósito de $207 y el resto da 8 pagos de $77.25. Si tú dices, Bani, yo no tengo para dar todo el depósito, puedo darlo en unos 10 pagos, llámámelo más pronto y hacemos los arreglos para que puedas hacerlo en más pagos. Y ya sabes, con gusto, para mí siempre va a ser un placer ayudarte. Si tú compras este paquete, yo siempre te recompenso con tu regalito por tu voto de confianza y apoyo. Y aquí te tengo el satelcito de tres cuartos. Si tú ya lo tienes, házmelo saber. Yo te cambio y te pongo otra cosa que la compañía me permita dar o que yo pueda igual dártelo con gusto. Para mí será un placer. Tú sabes que nosotros siempre tratamos de complacer a ustedes. Así que, ya sabes, paquete número 5, llámame al 901-828-7681. Recuerda que mi nombre es Bani. Siempre va a ser un placer ayudarte. Si quieres inscribirte a la compañía para comprar o vender, lo puedes hacer. ¿De qué manera? De dos maneras. Una, con un depósito mínimo de $75 y el resto del equipo lo terminas de pagar en un acto de $60 a $10. Pero entre más pronto lo apagues, ¿de qué otra forma lo puedes hacer? Con una venta mínimo de $750, cubres el resto del equipo y ya. Aparte de eso, te vas a llevar un regalito porque te acordaste a pagarlo más pronto e hiciste tu compra o vendiste y es súper bien. Otra de las cosas, si tú dices, quiero pagarlo todo, esa es la segunda opción. Lo pagas todo y te llega mercancías valorado en $600, más lo que es tu maletín, tu papelería y pagas únicamente $199 más impuestos por darte la oportunidad de conocer esta hermosa compañía que es Princess House en cuestión de los productos para cocinar y para cualquier cosita que nos sirve en casa como dama y caballero porque yo sé que hay muchos caballeros que también cocina y mi respeto para ustedes porque son buenos cocineros. Así que un buen cocinero debe de tener todo lo esencial en casita y este paquete yo creo que no es la excepción porque trae esta para rayar, picar, trae para organizar todo. Así que ya sabes, llámame al 901-828-7681, los pagos se aceptan por seller, paper, cash, money, orden, igual marahuana, tarjeta de crédito, débito, discover y siempre va a ser un placer atenderlo si tus taxis es menos del 765 o no pagas, va a bajar más si es más arriba del 825, 9, puedes subirte 8 a 10 a 15 dólares, ok, todo depende, lo máximo es 10 dólares, no sube más. Así que llámame y también todo el que me haga compra durante el periodo número 5 y 6, van a ganar boletos gratis para poderse ganar esta belleza que ustedes ven acá. Ustedes siempre me han dicho, van y pon algo diferente, a ver, traemos nuevas novedades pues acá, les tengo las nuevas novedades. Se van a poder llevar esta belleza que ustedes ven aquí, súper, súper, súper genial. Así que ya saben, esto va a ser totalmente gratis para ustedes. Aprovecho para que se lo puedan llevar y ya saben, dándome su voto de confianza, recomiéndame con personas para que también te ganes boletos por recomendación, solo me tienes que decir, y que ya yo sepa quién es, te ganas un boletito para entrar en otros sorteos diferentes que yo hago también y con gusto. Así que cualquier cosa, duda o pregunta estoy para ustedes y este es el paquete número 5 y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!